Entonces, para ellos, Pamela Franco es el símbolo... El mito hecho realidad. Claro, es... Por fin se le hizo, a mí también se me va a hacer. Porque es la verdad, o sea, dígame que no. Todos hemos escuchado, pero ¿y si de repente deja a su esposa? ¿Y si la deja? ¿Y si la deja por sí? Yo sé que la va a dejar, me ha prometido, me ha dicho que la va a dejar. Pero todos... Cuando los niños vayan a la universidad y crezcan, la va a dejar. Oye, oye, no es broma. Yo he escuchado eso, por favor. Mi papá le dijo eso a mi mamá. Magali Medina no aguantó más y reaccionó a Lampay al beso que se dio Cristian Cueva y Pamela Franco en uno de sus eventos. Y además, Las Rosas, la dedicatoria que le dio Cueva en un programa de radio donde le dice que la quiere y la ama mucho. Ahí es donde Magali Medina entró a tallar y dice que este infiel Cueva nunca va a cambiar. Y que la va a seguir engañando con un y con otra. Quédate en el siguiente video que te dejamos más detalles. Claro, hoy día dijo, yo quiero hacer las cosas bien. Hoy día estaba por teléfono y ya leyendo. No, pero tú te acuerdas, ustedes se acuerdan que cuando... Cuando pasó lo de... Lo del yape. Lo del yape, claro. Y todo empezó con el yape, ¿te acuerdas? Todo empezó con el yape. Las 280 luquitas para las chelas. Hasta ni para eso se quiere Pamela Franco. ¿Cómo te van a yapear 280 soles? Al menos te yapea... Oye, al menos 280. Otras nos yapean 10 centavos. Desbloquéame. Desbloquéame. ¿Por qué me tienes bloqueado? Ni un sol junto. No, pero tú te acuerdas que en ese momento... A ver, ¿qué piensas, Mónica Cabrejo? ¿Qué comentaba? Estás que te ríes. He leído una declaración tuya que dice que el perro cambia de dueña, pero no de maña. Y donde le sirven, come. ¿Qué es eso? Pero es la verdad. ¿Qué es eso? El perro es perro. Yo soy incrédula, pero tú más. No, es que el perro es perro. Puede cambiar de dueña, pero no cambia de maña. Ese es un refrán antiguo. Gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. ¿Qué te pareció a ti la oficialización? El que tiene gusano inquieto, aunque le maten el gusano. Y eso ya lo sabe Pamelita. La oficialización divertida. ¡Ay, cómo me levanté el primero de noviembre y yo así! ¡El día de los monstruos! Pero déjame decirte que chavacano todo, ¿no? Bueno, es que Crecen es un chico de pueblo. Está bien. De barrio. Sí, pero no subes borracho, pues, hacerte el romántico. Es que de repente sano no puede. O sea, porque él se sentió... Hoy día se lo hizo hacer sano. Pero no... Hoy día fue por llamada telefónica. Fue muy correcto, ¿no? Dijo el libreto como lo dijo la vez anterior. Hoy día ya lo dijo sano. Claro, hoy día dijo, yo quiero hacer las cosas bien. Hoy día estaba por teléfono y ya leyendo. No, pero ¿tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan que cuando sucedió... Cuando pasó lo de... No, el yape, claro. Y todo empezó con el yape, ¿te acuerdas? Todo empezó con el yape. Las 280 luquitas para las chelas. Hasta ni para eso se quiere, Pamela Franco. ¿Cómo te van a yapear 280 soles? Al menos te yapea... Oye, al menos 280. Otras nos yapean 10 centavos. Desbloquéame. Desbloquéame. ¿Por qué me tienes bloqueado? Ni un sol junto. No, pero ¿tú te acuerdas que en ese momento... Oye, es que... No sé, a mí me yapeas 280 soles y te lo devuelvo. No, pues es que... Te bloqueo yo. Escucha, depende qué tan misión sea, pues. O sea, si gana, pues, mil soles y te... Oye, pero el 280 siempre te ama. Cueva que la peda de... Que se supone un tipo que es este... Bueno, ¿tú te acuerdas que en ese momento del yape, del famoso yape, él dijo lo mismo? Claro, aparece en una conversación telefónica... Desde Barcelona, creo. Con la de América hoy, creo. Y dijo, yo quiero hacer las cosas bien. Es que ese es su... Ese es su monotema. Lo que pasa es que Pamela y todo el público no se acuerda de cómo él repite las cosas. Yo sí me acuerdo. Acuérdate que él se ha metido hasta un fin de semana a un retiro espiritual para que la mujer... Con la rosa de Guadalupe. Con la mujer le perdone lo del yape. Porque la mujer estaba amenazando con divorciarse. Así es. Y él no quería, pues, porque así son los hombres. No, no quería. Se metió a la... Hay bastantes cosas que... A la iglesia de ellos. Y esto no es porque yo se atumba a la fiesta. Porque acá la tumba a la fiesta es ella. No, yo... Ella es la que interrumpe, ella. Pero lo cierto es que... Acuérdense que a comienzos de este año decía que amaba a la esposa. Claro. Que la quería recuperar. Y de pronto ahora es el amor de su vida a la otra. Y octubre, el mes de los fieles, llega noviembre el mes de los infieles. Y hasta ha cambiado completamente. No, yo solamente le digo a Pamela que está en un buen momento, que está ganando lo que quiere. Está guapísima. Carla, devuélvelo, mana. La que se lo queda, pierde. Es que es verdad. Tienes razón. En este caso, la que se lo queda, pierde. Es igual como con Domínguez. La que se lo queda, pierde. ¡Carla, devuélvelo! No, debería devolverlo hace rato. Claro, porque obviamente ya hemos visto cómo van transcurriendo las cosas. Y es verdad, un hombre tan alegre. Ay, alegre. Tan alegre. Tan divertido, que le gusta. Oye, pero ¿has visto lo que hoy día le hicieron? Hoy día ya hubo otra cosa, ¿no? Ya ella dijo, ¡ay, qué vergüenza que me hayas hecho eso! Otro mundo me está criticando. Así que, oficialízame bonito, ¿ya? Así que, bueno, se fue donde Carloncho, le llegó las rositas, ¿no? Y ahí habló. Y viste esa parte donde ella... Esa parte donde le dice el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Y ella está, pero que... Pero es que ¿quién se resiste cuando te dicen que eres el amor de mi vida? Incluso tú sabiendo que es mentira. Porque esa es la verdad. Es una frase... A mí me emociona si yo realmente supiera que es la verdad. Pero Magali, ¿cómo vas...? Pero si me van a mentir, ¿por qué voy a vivir de mentiras piadosas? Pero Magali, es usted... ¿A cuántas mujeres se lo habrá dicho? ¿A Pamela Bum se lo habrá dicho todo el tiempo? Pero... Mira, mira, miradita, mira su carita, mira, mira su cara. Hasta me da ternura la cara de ella, mira. Siempre voy a querer lo mejor para ella. Sí, mira, mira, mira cómo escucha. Es que la amo con toda mi alma. Es que es el sueño de la clandestina hecha realidad. Yo creo... Mira, es el sueño de ella. Él lo esperó tantos años. Es un país de infieles y de infielas, Magali. ¿Has visto cómo celebra a la gente? Sí, la gente celebra mucho esto. Es que es una novela. Es un país de infieles, ¿no? Y de infielas. Y que celebramos la infidelidad. No, celebramos el famoso final feliz, porque ese es un final feliz quiche. Pero somos tan machistas, las mujeres, criadas por mujeres machistas, que mira cómo celebramos y aplaudimos que el infiel... ¡Ha cambiado! ¡Se ha redimido! No, que se ha redimido, no. ¡Ha dejado las malas costumbres! Tenemos tantas mujeres que... Tantas mujeres que hacen el papel de amantes, que están esperando... Magali, que por cada hombre le tocan siete mujeres. Claro, entonces ahí están las siete mujeres clandestinas esperando que alguna de ellas la salga oficial. Entonces, para ellos, Pamela Franco es el símbolo... El mito hecho realidad. Claro, es... Por fin se le hizo, a mí también se me va a hacer. Porque es la verdad. O sea, dígame que no. Todos hemos escuchado, pero ¿y si de repente deja a su esposa? ¿Y si la deja? ¿Y si la deja por sí? Yo sé que la va a dejar. Me ha prometido. Me ha dicho que la va a dejar. Pero cuando los niños vayan a la universidad y crezcan, la va a dejar. Oye, no es broma. Yo he escuchado eso, por favor. Mi papá le dijo eso a mi mamá. ¿Ah, sí? Le dijo, déjame que pasen diez años que yo la voy a dejar cuando mis hijos estén en la universidad. Y a los hijos... ¿Ya ves? ¡Claro! Que en paz de casa se murió esperando. No es broma. No te puedo creer. Te lo juro. Imagínate. Te lo juro. O sea, esas historias son cotidianas. Por eso que cuando... A mí lo que más me llama la atención es cuando todos empiezan a gritar en el concierto ¡Besos! ¡Besos! Y yo... O sea, es un país que celebra... Que celebra la infidelidad. Una historia de amor. Que celebra la infidelidad, te das cuenta. Porque esto es producto de una infidelidad flagrante, confesada además por ella. Pero yo creo que ella sí estaba palteada. Cuando le quita la cara... O sea, palteada porque creo por la actitud de él. Además que se tuvo... No, lo vio. Porque estaba con la luz. Oye, un morro. Porque uno... O sea, yo ni hablo de gustos, ¿no? Porque yo tengo unos gustos. Sí, mejor lo hables. Mejor quédate calladita nomás. O sea, todos hemos besado en nuestro feo, ¿ya? Pero... O sea... Pero ella dice que tiene sentido del humor. Ah, sin duda. Que le gusta el sentido del humor de él. Escúchame, es que tú ni lo dudes porque lo traemos a Cueva acá. Se amista contigo, nos pone el jonca. Tú y yo terminamos bailando con Cueva. Es que sin duda es un hombre encantador. O sea, míralo cómo se muestra en el escenario. Claro, no tiene cari, es criollo. Vaya, canta. Sí, pero es un vulgar también. Hace mímicas. Es un vulgar. A mí no me gustaría que venga alguien oficializarme y que me parezca que me está marcando como abaca. Y que te va a decir, venga pa' acá. Sí, 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 ¿no? Para que todo el mundo sepa que tú eres su mujer. Pero su propiedad, su objeto. Da la impresión que él es el que quiere oficializarla. Que él quiere ser el oficial. Pero mírala, mira eso. Mira ese gesto. Mira ese gesto. Ay, qué brujo le habrá dado el agüita calzón. Sí, pero yo creo que ella es como si se estuviera tomando la revancha de tanto tiempo que él la tuvo escondida. Yo siento que existiría la posibilidad de que él quiera hacer las cosas bien. Pero no las está haciendo bien porque él tiene un pendiente con su esposa aún. La manutención de sus hijos. O sea, ¿tú crees que él, de una mujer, después de haber visto a Cueva, cómo trata a Pamela López, la madre de sus hijos? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se expresa de ella? ¿Cómo le dice a la empleada por teléfono? Que venda marciano. Las cosas que dice. No, el video de la... El video de la agarrada de los pelos que la tiraste el suelo. Dime tú. O sea, yo consciente, digamos, ya... Además, hay que tener en cuenta que Pamela también ha tenido... Ya como soy una mujer coacheada ahora... O sea, ¿qué voy a volver con un hombre así? Porque sabes que ese hombre te va a tratar a... Pero no solo eso, sino que Pamela también ha tenido varios reveses fuertes. O sea, ha tenido en carne propia lo que le pasó con Cristian Domínguez, que le había hecho lo mismo a la sex y después se lo hizo a ella. Bueno, pero ella también se metió cuando el otro también estaba con... Entonces le llegó el karma, pues. ¿Te acuerdas que todos decíamos? Pamela, te va a llevar el karma. Ahí está el karma. Diciéndole que la ama. Imagínate, pero de Domínguez a cueva. Pobre chica, ¿no? Yo creo que ella no ha sanado ninguna herida. Ella no ha tenido un proceso como para no atraer ese tipo de hombres a tu vida. Tiene que cortar. Tiene que cortar. No ha cortado. Poniendo no serias, tiene que cortar vínculos. Porque además, fuera hebró más cueva, ya... Digamos que está... La Rosa de Guadalupe le hizo el milagro. Cambió. De hoy a... Cambió. Pero tiene asuntos pendientes que todavía no le permiten hacer las cosas bien. ¿Y a qué me refiero? Tiene un proceso de divorcio que todavía no está concluido, ni encaminado. La manutención... Tiene el problema de su indisciplina, de su afición al alcohol. Tiene varios. Tiene muchísimos problemas. ¡Devuélvelo! Que no... Que no... Él mismo no ha querido curar, no ha querido sanar. No ha sido su momento. En algún momento quizás él decida hacerlo. Yo soy una firme creyente de que las personas cambian o evolucionan cuando quieren. No por alguien. No por alguien. El amor no es tan milagroso como para que una persona cambie. Uno cambia cuando se da cuenta que se está haciendo daño y está dañando a los demás y quiere cambiar. Y sobre todo cuando te das cuenta que te estás haciendo daño, pero que haces daño a las personas que amas. Entonces, ahí también es un motivador. Bueno, pero aquí... Cuando eres consciente de eso. Pero si no eres consciente de eso. Yo siento que él todavía no es consciente. Está viviendo una ilusión. No es consciente. Y el Perú está... Lamentablemente el Perú está celebrando el romance. Increíble, ¿no? Es una cosa, yo así... Increíble. Increíble. Yo digo, las mujeres en este país no tenemos autoestima. No tenemos amor propio. Es que de alguna manera es una historia que es bastante cotidiana, ¿no? Porque es la verdad, todo lo que tenemos que pasar como mujeres para que un hombre finalmente cambie, se redima. O sea, estamos esperando que él cambie cuando en realidad los dos deberíamos llegar ya bien listos a la relación. Es que no, pues, si los dos estuvieran cortado, hubieran cortado, hubieran sanado, hubieran cortado esos vínculos, ninguno de los dos estaría junto. Pero yo siento que a ella le da roche. ¿Le da roche qué? La situación. Ay, por favor. Pero si hace unos meses salió llorando. Ay, que la está y nerviosa. ¿Se acuerdan cuando salió llorando? Lo siento, yo no le creo a Pamela Franco, por favor. ¿A cueva? ¿Ah? ¿A cueva? A ninguno de los dos, a ninguno de los dos. Yo siento que ellos pueden estar sintiendo algún tipo de emoción, pero que no, los dos se están engañando el uno al otro. Todavía tienen asuntos que resolver. Muchísimos. Y quizás más adelante podrían tener una relación. Muchísimos. Ahorita puede la cosa estar, pero como que funcionando bien. Y después, cuando él comience a sacar los pies del plato, o qué cosa, creía, debió aprender con Cristian Dominguez. Ahorita tú has dicho, ha salido algo que es muy cierto, ¿no? Que ella dice, nosotros tenemos muchas cosas en común, que es la música, que es... El sentido del humor, dice ella. El sentido del humor. Nunca le he visto.